Bueno, tengo delante de mí el plano de circuito de Jerez, un circuito que me encanta, circuito muy completo ya que tiene curvas de todo tipo, curvas cerradas, cambios de dirección donde tienes que anticipar la primera curva para salir rápido a la segunda y curvas rápidas. Nada, vamos a empezar, aquí tenemos la recta de meta, llegamos a la primera frenada en sentido donde es fácil adelantar, ya que hay una fuerte frenada, luego tenemos una mini recta, la segunda curva es un ángulo bastante cerrado, donde enseguida tenemos la tercera curva del circuito, entonces tenemos que preparar muy bien la salida de curva para salir muy pegado a la derecha, para poder salir rápido en la siguiente rápida. Luego viene la curva 4, que es una curva rápida de cuarta velocidad con la moto 2, una curva donde es muy importante hacerla con mucho paso por curva para salir rápido y llegar a la curva topons, una curva muy larga, donde también es importantísimo prepararte la salida de curva ya que luego viene una recta y si sales rápido pues ganas mucho tiempo. Luego viene Drysac, antes de Drysac tenemos la recta de atrás que se hace, se alcanza la máxima velocidad del circuito de Jerez. Viene Drysac, que es la frenada más fuerte donde es más fácil adelantar, ya que al tener una gran frenada puedes alcanzar muy fácil al piloto de adelante. Es un ángulo muy cerrado donde es muy importante levantar muy pronto en la salida de la moto para poder dar gas pronto. Tenemos una rápida luego izquierda, es importante entrar por la trazada ideal para hacerla muy rápido. Luego tenemos la curva de mi jefe Aspar, que es una curva donde hay una frenada no muy fuerte, pero donde tienes que quedarte muy cerrado porque luego hay mucha tracción detrás, una curva muy larga, va derrapando mucho la moto y nos encargamos a la zona donde más afición tenemos, que es en Sipto, en Ángel Nieto y Peluki, que son las curvas donde tenemos pues en carrera más motivación los pilotos españoles ya que todo esto, toda la pelusa está llena de nuestra afición y ganamos alguna décima más. Bien, dos curvas doble, Nieto y Peluki, que hay que trazarlas muy bien. En Nieto te acercas mucho al piano interior, te vuelves a abrir al piano exterior, y en Peluki pues también hay que salir muy rápido para encarar las dos rápidas antes de la entrada meta, que son curvas muy rápidas donde el tiempo es muy de... el tiempo se saca normalmente Jerez, una parte del tiempo es en estas dos curvas, tienes que ser muy valiente porque vas muy rápido y coger la trazada ideal, tener una buena puesta a punto en la moto para poder hacerlas bien. Y la última frenada donde hemos visto finales de carrera muy bonitos en Jerez, es la entrada meta ya que hay una frenada fuerte y los finales de carrera hasta el último momento no sabes qué puede pasar y nos encaramos a la recta principal de este gran circuito.